El concepto 3.0 se define por crear un recorrido a través de la tienda en el que el cliente puede conocer todas nuestras categorías de producto, focalizándonos en el área de descanso que es el corazón de nuestra marca. Anacor, al ser una de las tiendas más grandes de España, nuestra capacidad es positiva, es mucho mayor, por tanto el cliente puede tocar y visualizar mejor el producto. GYSK, a través de redes sociales, ha realizado una encuesta en la que estaban convocadas cuatro fundaciones. La fundación ganadora ha sido Fundación Azaret, con mil euros en productos GYSK y las otras tres finalistas han sido galardonadas con 100 euros. Destacamos la labor de Fundación Azaret. ¡Suscríbete al canal!